Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía, yo quiero morir. Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía, yo quiero morir. Mamita, quiero vivir junto a tu corazón. Junto a tu corazón, yo conocí el amor, sin pensar me enamoré de un corazón, que se burló de mi, al final. Junto a tu corazón, yo me atreví a soñar, y a buscar entre tus besos la pasión, que siempre quise hallar, que murió junto a tu corazón. Siempre vengo a ti, mi vida. Junto a tu corazón, yo te entregué mi amor, para que si lo mejor de mi te di, y la ilusión perdí. Junto a ti, junto a tu corazón, sé ya terminas hoy, de vivir y al recordarte. Cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía, yo quiero morir con tu recuerdo. Cada noche, cada día, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía, yo quiero morir. Morir por ti, es mejor que vivir sin ti, mamita. Y al recordarte cada noche, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía. Yo quiero morir por ti, cada día, cada día, cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía, yo quiero morir. Junto a tu corazón, te amaré siempre, siempre. Sao. 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 Bajo una luna plateada, dejó su amor sobre mi almohada, entre caricias y besos, una bella noche estrellada. Yo quise amarla, yo quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. Vente conmigo, y te lo daré, todo. Me conquistaron sus ojos, la luz del cielo en su mirada. Me convencieron sus labios, sabor a miel azucarada. Y quise amarla para siempre, siempre, colmar sus sueños de niña siempre. Quise tenerla para siempre, siempre, robar la luna por ella siempre. La luna y las estrellas. Bajo una luna plateada. Mamita, solo te quiero decir que te siento mía, mamita mía. Tú eres, mamita, mamita mía. Tú eres mi encanto y mi alegría. Por eso, mamita, te quiero tanto. Tú eres lo grande que hay en mi vida. Y yo quiero que siempre cuentes conmigo. Tu soledad no es mi alegría, y ahora la realidad de mi vida. Tú eres tu mamita, mamita mía. Eres el rocio tinfranero, lindo flor de la mañana. Tú sabes cuánto te quiero, ni tan vieja, de porcelana. Yo soy la brasa encendida. Te lo grande que hay en mi vida. Te lo grande que hay en mi vida. Tú eres agua cristalina, quien me da vida. Mamita, mamita mía. Te lo grande que hay en mi vida. Tú eres el rocio tinfranero, linda flor de la mañana. No sabes cuánto te quiero, linda muñeca, de porcelana. Y yo soy la brasa encendida. El calor de tu madrugada. Tú eres agua cristalina, quien me da vida. Te lo grande que hay en mi vida. Mi vida, es que siento al final. Te tengo cerca del día. Música Música Solo me cojas a ver Música Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda muñeca de porcerana Y yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua, flu y salina ¿Quién me da vida? Música Y aquella noche caminamos juntos sin importar la lluvia Música Creo que si te había visto y no me atreviara Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frases que yo ya había oído Aquellos frases que yo ya había oído Y no, no Juro que esto ya lo había vivido Juro que esto ya lo había vivido Música Báilalo Música 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 Y como siempre el tiempo pasa deprisa Amaneció de pronto Música Nos sorprendió la luz de la mañana Abajo en el portal Música Con tus manos en mis manos Y con las ropas humedas Con el sueño en los ojos Pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante Mi tiempo tuve de decirte Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frases que ya había sentido Aquellos frases que yo ya había oído Y no, no Juro que esto ya lo había vivido En esas noches que yo ya había vivido Si tú sabes lo que habías conseguido Y no, no Juro que esto ya lo había vivido Ya lo viví Pero lo volvería a vivir contigo Monita Música 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 Y como si esto fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Y parecía que ya lo había vivido En esas noches que yo ya había vivido En esas noches que yo ya había vivido Sin tú saber lo que había poseído No, no Juro que esto ya lo había vivido Música 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 Y cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya va a ser que bate Esas tremendas caderas Cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya va a ser que bate Esas tremendas caderas La caderona Es una chica mona Y la gente le mira Tremendas caderotas La caderona Es una chica mona Y la gente le mira Tremendas caderotas Música Música Y cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya va a ser que bate Esas tremendas caderas Cuando sale por la calle La gente se desespera Porque ya va a ser que bate Esas tremendas caderas Música Tremendas caderotas Música Tiene los ojos bonitos Pero nadie se los nota Arriba mira un poquito Pero abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos Pero nadie se los nota Arriba mira un poquito Pero abajo es que está la cosa Miguel ¿De dónde sacaste esa caderona? Mira, Tano ¿Sabes una cosa? Es prima de la morena Y hermana de la piernona ¡Pero que familia! Música La caderona Es una chica mona Y la gente le mira Tremendas caderotas La caderona Es una chica mona Y la gente le mira Tremendas caderotas Siempre te llevaré En algún rincón De mi alma Vuelvo a contemplar tus ojos Vuelvo a acariciar tu piel En cada recuerdo tuyo En la ausencia siempre cruel Yo lo sigo para odiarte Y no te puedo olvidar En algún rincón de mi alma Estoy preso por amar Música Música Casi no podía creerlo Casi perdí la razón Era solo una palabra Paz me rompió el corazón Y te busco en otros cuerpos Trato de olvidar tu voz En algún rincón de mi alma Guardo aún su triste años Y te busco en otros cuerpos Música 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 Yo conocí una morena Camino de Santa Fe Yo conocí una morena Camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía que hacer Pero ella estaba tan buena Que yo no sabía que hacer Tenía una cinturita De fuego para el amor Tenía una cinturita De fuego para el amor Estaba toda todita Como recetó el doctor Estaba toda todita Como recetó el doctor Y me dije Morena Está buena Morena Bien buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita como quisiera tener Le dije a mi morenita como quisiera tener Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Y un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza pero ella me paró Me puse hasta la cabeza pero ella ni me paró Hoy tengo la oreja pieza de tanto escuchar un no Hoy tengo la oreja pieza de tanto escuchar un no Más como si fuera poco mi papá ya le falto Más como si fuera poco mi papá ya le falto Para romperme la cara además del corazón Para romperme la cara además del corazón ¡Qué dolor! Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, qué pena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, bien buena Bueno, den paso que viene mi morenota Y de esas curvas Ay, pero qué curvas Cuidado Más como si fuera poco mi papá ya le falto Mira, morena Morena, qué pena Estás buena Ay, cuando sales por la calle la gente se desespera Porque ya vas a quemarte esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va de quédate esas tremendas caderas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas Y cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va de quédate esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va de quédate esas tremendas caderas Tremendas caderotas Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito pero abajo es que está la cosa Miguel, ¿de dónde sacaste esa caderona? Miratano, ¿sabes una cosa? Es prima de la morena y hermana de la piernona ¡Pero que familia! La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas Are you ready? Vémonos pa' aquí, vémonos pa' allá Vémonos pa' lámpe, vémonos pa' atrás Vémonos pa' aquí, vémonos pa' allá Vémonos pa' lámpe, vémonos pa' atrás Yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita Yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona Y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona Que cada vez que ella baila se pone cansada en zona La gente lo que le mira son esas únicas pierronas Vémonos pa' aquí, vémonos pa' allá Vémonos pa' lámpe, vémonos pa' allá Estás viendo la minera si me tiene enamorado Estás viendo la minera si me tiene enamorado Yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita Yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona Y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona Que cada vez que ella baila se pone cansada en zona La gente lo que le mira son esas únicas pierronas Tenía una pa' aquí, vémonos pa' allá Tenía una pa'lante y tenía una pa' atrás Tenía una pa' aquí, tenía una pa' allá Tenía una pa'lante y tenía una pa' atrás Esa pierna la minera si me tiene enamorado Esa pierna la minera si me tiene enamorado Esa pierna la minera si me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Esa pierna la minera si me gusta a mí Por eso mami me siento feliz Bueno y ahora todas las mamitas lindas que tienen las piernas bien bellas Vénganse para acá para que bailen conmigo Y los cuidados gritan ¡Wepa! 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 Una pa' atrás Esa pierna una minera, si me tiene enamorado Cada día que pasa, me enamora más Cada noche, cada día Cada instante de mí Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos, qué agonía Yo quiero morir One, three, out Mamita Quiero vivir junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar, me enamoré de un corazón Que se burló de mí Al final, junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos Y a buscar entre tus besos la pasión Junto a tu corazón Junto a tu corazón Yo me entregué mi amor Para que si lo mejor de mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a tu corazón Junto a tu corazón Cada instante de mi vida, sin tus besos que agonía Yo quiero morir Morir por ti, es mejor que vivir sin ti, mamita Morir por ti, amor Y a recordarte Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos que agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día, cada instante de mi vida Sin tus besos que agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Te amaré Siempre, siempre ¡Sao! Bajo una luna plateada Dejo su amor sobre mi almohada Entre caricias y besos Una bella noche estrellada Yo quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Robar la luna por ella siempre Vente conmigo Vente conmigo Y te lo daré Me conquistaron sus ojos La luz del cielo, la luz del cielo en su mirada La luz del cielo en su mirada Me convencieron sus labios Sabor a miel azucarada Y quise amarla para siempre, siempre Colmar sus sueños de niña siempre Quise tenerla para siempre, siempre Colmar la luna por ella siempre La luna y las estrellas Bajo una luna plateada Mamita Solo te puedo decir Que te siento mía Mamita mía Tu eres mamita, mamita mía Tu eres mi encanto y mi alegría Por eso mamita te quiero tanto Tu eres lo grande que hay en mi vida Y yo quiero que siempre cuentes conmigo Tu soledad no es mi alegría Y ahora la realidad de mi vida Eres tu mamita, mamita mía Eres tu mamita, mamita mía Eres el rocio tinfranero Linda flor de la mañana Tu sabes cuando te quiero Lita, mi vieja De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tu eres agua cristalina Tu eres agua cristalina Cierre la vida Mamita mía Eres el rocio tinfranero Eres el rocio tinfranero Linda flor de la mañana No sabes cuando te quiero No sabes cuando te quiero Linda, mi vieja De porcelana Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tu eres agua cristalina Tu eres agua cristalina Quien me da vida Vida, es que te siento Cuando te tengo cerca de mí No sabes cuando te quiero Tu eres agua cristalina 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 Música Solo me toca saber cuánto me amas Música Eres rocio tempranero Linda flor de la mañana No sabes cuánto te quiero Linda niña de por serraña Yo soy la brasa encendida Calor de tu madrugada Tú eres agua, flu y salina ¿Quién me da vida? Música Había sido antes por ese lugar Creo que sí Te había visto y no me atreviara Y como si eso fuera un sueño Te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellos frases que yo ya había oído Aquellos frases que yo ya había oído Y no, no, juro que esto ya lo había vivido Y no, 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 juro que esto ya lo había vivido Y como siempre el tiempo pasa deprisa Que amaneció de pronto Nos sorprendió la luz de la mañana Abajo en el portal Música Con tus manos en mis manos Y con las rocas humedas Con el sueño en los ojos, pero feliz de estar allí Y todo fue como un instante, mi tiempo tuve de decirte Parecía que ya lo había vivido Aquellas manos que ya habías perdido Aquellas frases que yo ya había oído Y no, no, juro que eso ya lo había vivido En estas noches que estoy viviendo Y tú también lo que habías conseguido Y no, no, juro que eso ya lo había vivido Ya lo viví, pero lo volvería a vivir contigo, monita Ponga el sol, ponga el sol Ponga el sol Y como si esto fuera un sueño, te encuentro aquí conmigo Y parecía que ya lo había vivido Aquellas frases que yo ya había oído Aquellas manos que ya habías perdido Y no, no, juro que eso ya lo había vivido En estas noches que estoy viviendo Y no, no, juro que eso ya lo había vivido Un, dos, tres, cuatro Mamita 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 Ay, cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va a tener que bater esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va a tener que bater esas tremendas caderas La caderona es una chica mona y la gente le mira Tremendas caderasas La caderona es una chica mona y la gente le mira Tremendas caderasas Ay, cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya va a tener que bater esas tremendas caderas Tienes los ojos bonitos pero nadie te los nota Arriba mira un poquito pero abajo está la cosa Miguel, ¿de dónde sacaste esa caderona? Mira, Tano, ¿sabes una cosa? Es prima de la morena y hermana de la piernona ¡Pero que familia! La caderona es una chica mona y la gente le mira Tremendas caderasas La caderona es una chica mona y la gente le mira Tremendas caderasas Siempre te llevaré en algún rincón de mi alma Vuelvo a contemplar tus ojos Vuelvo a acariciar tu piel En cada recuerdo tuyo En la ausencia siempre cruel Todo sirvo para odiarte Y no te puedo olvidar Que en algún rincón de mi alma Estoy preso por amar ¡Ah, que mamita! Casi no podía creerlo Casi perdí la razón Era solo una palabra Más te rompió el corazón Y te abuso en otros cuerpos Trato de olvidar tu voz En algún rincón de mi alma Guardo a un surpice adiós ¡Viva! ¡Viva! Yo conocí una morena camino de Santa Fe Yo conocí una morena camino de Santa Fe Pero ella estaba tan buena que yo no sabía que hacer Pero ella estaba tan buena que yo no sabía que hacer Tenía una cinturita de fuego para el amor Tenía una cinturita de fuego para el amor Estaba toda todita como recetó el doctor Estaba toda todita como recetó el doctor Y me dije Morena, está buena Bien buena Es que cuando yo la vi pasar Le dije a mi morenita como quisiera tener Le dije a mi morenita como quisiera tener Un beso de esa boquita y tu amor para beber Un beso de esa boquita y tu amor para beber Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Me puse hasta la cabeza pero a ella ni me paró Hoy tengo la oreja fiesta de tanto escuchar un no Hoy tengo la oreja fiesta de tanto escuchar un no Más como si fuera poco a mi papá ya le faltó Más como si fuera poco a mi papá ya le faltó Para romperme la cara además del corazón Para romperme la cara además del corazón Ay que dolor Morena, que pena Morena, que pena Morena, que pena Morena, que pena Morena, está buena Morena, está buena Morena, está buena Morena, bien buena Bueno Ven paso que viene mi morenota Y esas curvas Ay pero que curvas Cuidado Mira Morena, estás buena Ay cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya bate que bate esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya bate que bate esas tremendas caderas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas Ay cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya bate que bate esas tremendas caderas Cuando sale por la calle la gente se desespera Porque ya bate que bate esas tremendas caderas Tremendas caderasas Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito abajo es que está la cosa Tiene los ojos bonitos pero nadie se los nota Arriba mira un poquito pero abajo es que está la cosa Miguel, de donde sacaste esa caderona Y la tano, para una cosa Es prima de la morena y hermana de la piernona ¡Pero que familia! La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas La caderona es una chica mona Y la gente le mira tremendas caderotas ¿Estás listo? ¡Pero que familia! 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 Yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita, yo estuve muy enamorado de un amor en la bonita, sería una cinturita de fuego para el amor, sería una cinturita de fuego para el amor. Y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona, y ahora les cuento a todos que tengo una voz petona, que cada vez que ella baila se pone tan sabrosona, la gente lo que le mira son esas ungas pierronas. Pierronas pa' aquí, pierronas pa' allá, pierronas pa'lante, pierronas pa' atrás. Estás pierronas, mi negra, si me tienes enamorado, estás pierronas, mi negra, si me tienes enamorado. Yo estuve muy enamorado de una morela bonita Tenía la cinturita de fuego para el amor Y ahora les cuento a todos que tengo una buena persona Y ahora les cuento a todos que tengo una buena persona Que cada vez que ella va a ganar y se pone a esa persona La gente va a ganar y se pone a esa persona que rola Ten una pa' aquí, ten una pa' allá Ten una pa'lante y ten una pa' atrás Ten una pa' aquí, ten una pa' allá Ten una pa'lante y ten una pa' atrás Esa pierna la mires y me entieras morao Esa pierna la mires y me entieras morao Esa pierna la si me gusta a mi Por eso mami me siento feliz Esa pierna la si me gusta a mi Por eso mami me siento feliz Bueno y ahora todas las mamitas lindas que tienen las piernas bien bellas Vénganse para acá para que bailen conmigo Y los muchachos griten ¡Wepa! Tien una pa' aquí, ten una pa' allá Tien una pa'lante y ten una pa' atrás Tien una pa' aquí, ten una pa' allá Tien una pa'lante y ten una pa' atrás Tien una pa' aquí, ten una pa' allá Tien una pa'lante y ten una pa' atrás Tien una pa' aquí, ten una pa' allá Tien una pa'lante y ten una pa' atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!